Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2 y hoy chicos y chicas vamos a hablar de los fichajes más caros de toda la historia Ya que recientemente Spirit ha fichado a Siro, el AVP ruso y ha costado un millón de dólares, es una absoluta barbaridad De hecho ahora Spirit tiene un equipazo increíble con Dawn que fue el último MVP y para mí, y voy a ser totalmente honesto, me parece mejor roster que tiene ahora Spirit que el de Cloud9 No sé si opinaréis lo mismo vosotros, decídmelo en los comentarios Así que estoy muy muy ilusionado con el equipo ruso, tienen un ucraniano es así, pero lo dicho, roster para competir por absolutamente todo Y nada, mientras vemos jugadas de Siro, ¿por qué ha sido tan caro? También, si no recuerdo mal, Siro ha sido top 3 en 2021 y 2022, detrás de Daegu y detrás de Simple, por lo tanto evidentemente se merece más que de sobra el dinero que han pagado por él ¿Qué jugadores han costado mucho dinero? Creo que voy a colocar, si no me equivoco, top 3 Mones y con 600.000 dólares he estado revisando Y eso era antes de que fuera top, porque yo ahora creo que algún equipo, de hecho Falcons estuvieron hablando con Mones y con Nico Yo creo que pagarían más de un millón por el jovencísimo jugador ruso Luego tenemos a Device, no sé si recordáis que Naipi pagó el milloncete por Device, así que no salieron las cosas bien Como sabéis, ahora Device está en Astralis, de hecho estuvo muy poquito tiempo en Naipi, también problemas personales No fue una buena época para el AVP danés, pero ahí está uno de los fichajes más caros de la historia Y el top 1, si no recuerdo, o sea, si no me equivoco, corregidme, Nico costó más de un millón de pavos a G2 Es que G2 es el Real Madrid en cuanto a que fichan a los mejores y si hay que poner pasta se pone Desgraciadamente no han conseguido el Major, aunque tienen un core brutal que aspira a todo Pero se les resisten los trofeos Y si no me equivoco, esos han sido los jugadores más caros de la historia Ahora bien, que es una cosa que quería preguntaros Actualmente, ¿qué jugador creéis que es el más caro si se vendiese? O de los que sabéis que se podrían ir, porque por ejemplo Zai Wu, yo creo que en un equipo internacional no lo vería Yo creo que se va a quedar siempre en un equipo francés, así que Vitality y todo eso Pero a lo mejor, Simple, de repente le dicen, oye Simple, un millón y medio y te vas de Navia Voy a decir una barbaridad, yo que sé, Astralis por decir un equipo Y comparte ese equipo con Device Podría pasar ¿Qué jugador creéis que podría ser una realidad y al cual le pagasen muchísimo, muchísimo dinero? Es que Falcons, no sé si lo sabéis, Falcons ha intentado hacer un super equipo Y yo creo que si hubiesen fichado a Nico hubiera sido sin lugar a dudas el fichaje más caro de toda la historia de Counter Strike Pero es que sin lugar a dudas, el caso es que Nico priorizó equipo, priorizó proyecto con G2 al dinero Cosa que hay mucha gente que dice que lo ha encontrado, que dice, no hombre, ya el G2 tiene la vida resuelta Os puede gustar más o menos su decisión, pero se ha quedado el G2 Y yo creo que para su futuro competitivo y para aspirar a Major ha quedado guay Falcons al final, de AVP, por ejemplo, al final ficharon a Sumpadge, si no me equivoco Y si no me equivoco, también Snappy Se les ha quedado buen equipo, pero no el super mega proyecto Aunque yo creo personalmente que si hay un equipo que puede fichar a alguien por muchísimo dinero, ese es Falcons Es que, bueno, y equipo chino, pero es que yo creo que nunca va a pasar que se quede un equipo internacional Bajo una organización china, de momento al menos yo no lo veo, a saber en un futuro Pero sé que los equipos del este, los equipos de Arabia Saudí y demás, Dubai Esa peña está metiendo una y una de pasta Que también se discutió, ¿no? Porque no sé si sabíais que la Blast Pro Finals se hace allí No sé si es Abu Dhabi o Dubai, es alguna ciudad de esas Pero el problema fue que en partidos muy importantes no hubo apenas público Por lo tanto hay mucha gente diciendo, sí, están metiendo mucha pasta Pero no hay comunidad aún de contra de este, que en esos países, en China sí hay En China eso está increíblemente lleno Y como os he comentado varias veces, son unos coleccionistas de la hostia Todo lo que envuelve a Counter Strike, sobre todo, tienen obsesión en China por G2 y Face Son dos equipos, jugadores como Twitch, jugadores como Nico Pero brutal, ¿eh? Os hablo de niveles exagerados, el fanatismo que tienen allí Y no sé, tíos, vamos a ver cómo avanza todo en Counter Strike 2, ¿no? Vamos a ver si hay algún fichaje interesante Otra cosa que, por ejemplo, me está gustando es el tema de los entrenadores Jugadores increíbles Que estuvieron en Virtus.pro ahora convirtiéndose en entrenadores Se viene una época muy bonita Y vamos a ver cómo avanza el Counter Strike, ¿no? Pero eso, Sino, millón de euros Decidme en los comentarios ¿Qué opináis al respecto? ¿Creéis que lo merece o no? No, para mí, quedando top 3, 2021, 2022 Y siendo uno de los mejores AWPs del mundo Yo diría que es, Sino, eh Bueno, ahora mismo a lo mejor, Sino Aunque sea de Cloud9, tal ¿Qué opináis, Sino? ¿Top 3? ¿Top 2? ¿Top 4? Hacedmelo saber Me encantaría saberla Y nada, lo dicho Me ha sabido muy mal que este core de Axile Hobbit, Perfecto, Electronic y Sino No haya salido Eh... Lo tenían todo, tío Lo tenían todo para que saliera Pero no sé por qué al final no ha acabado carburando Y lo dicho, yo creo que Spirit ahora En cuanto a equipo ucraniano Se lo va a comer Es que tiene muy buenos jugadores Y se dice, va súper joven Fijaros qué bueno es, tío Es que es muy, muy, muy bueno Evidentemente, en el resumen estamos viendo muchas jugadas de CSGO Porque donde ha jugado básicamente Todo el rato Ah, este, este... Esta fue loca, eh No me acordaba de ese colate, tal, tú Que lo he dicho Es muy bueno Muy, muy bueno Ah, claro De la escuela de Gambit Yo estaba flipando Diciendo ¿Qué coño es esto? Estamos en train Que si visteis el vídeo de ayer Va a volver a Counter Strike 2 Está en la base de datos del juego Y se está cambiando Así que, por lo tanto Estad muy, muy atentos Hasta con el AK Hasta con el AK, chicos y chicas Se la pela Va a ser como grande Tres para tres Ha cogido posición agro Y aquí supongo ¡Qué bien! Joder, es que es un buen alcohol ese Spirit para mí ha hecho un movimiento de locos Y con esto, chicos y chicas Me despido por el vídeo del día de hoy Deseando que lo hayáis pasado bien Y si ha sido así, realmente el botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana con mucho más Un saludo y hasta la próxima Chao, chao